...de nuevo, o sea que eso significa algo. Más clarito no se lo podemos poner. Nos vamos a ir pero con Bilbao Quirola, con el Ayuntamiento de Bilbao, que está proporcionando ayudas a todo tipo de deportes. Alguien a lo mejor desconocía que en Bilbao se hace, por ejemplo, esgrima. Y el Ayuntamiento de Bilbao apuesta también por este deporte. Has estado con ellos, ¿no? Bueno, estuve el martes por la tarde en Archanda y bueno, estuvimos viendo cómo entrenan. El club se desgrima, sala de armas, y vamos a ver las diferentes modalidades, gente de todas las edades, pero vamos a ver imágenes, después escucharemos a protagonistas hablarnos de que alguien se anima para hacer esgrima, lo que tiene que hacer. Así que este es el reportaje de Bilbao Quirola, esgrima en Santucho, no, perdón. Es decir, que Santucho Atletismo será el siguiente reportaje, que gracias a Bilbao Quirola que estamos poniendo en televisión reportajes de todo tipo de deportes. Perfecto, pues con el esgrima nos vamos en el día de hoy. Mañana nos tienen aquí a la hora de siempre, 8 y media de la tarde. Gracias Perillas y el lunes nos va a acompañar el diputado general José Luis Bilbao en directo a partir de las 10 de la noche. Escarica Escoagur, de Talabón. Que el tiempo acabe por darme la razón Y no soy Darth Vader, el malo de los dos Ni tanto el tiempo ha vuelto del revés Que miedo tuve para comprender Que el lado oscuro de tu mala fe Lo tuve siempre yo Ayer juraban, es cierto ese rumor Ayer besaban, golpes de bastón De boca en boca por primera vez Y no has querido ni venirme a ver Y aunque no creo en lo que Dios te dé Rezándole estoy yo ¿A qué jugabas esta vez? Y me has vendido el corazón Mírame bien, no te debo nada más No me cuentes cosas que no son Y nunca más Hoy va tu alma viajando en ascensor Y sabes que nadie apretará el botón Y sé que sigues sin perder la fe Y sé que el cielo no estará a tus pies Y sé que mientes de nuevo otra vez Aquí no caben dos A qué jugabas esta vez Y me has vendido el corazón Mírame Y nunca más Mírame bien No te debo nada más No me cuentes cosas que no son Y nunca más Y nada ha sido normal Y nada ha sido verdad Y no he podido salvar Ni el final Y nada ha sido normal Y nada ha sido verdad Pues se lleva bien Pero... Es minoritario Pero gracias a nuestro trabajo Cada vez es más conocido No llega a ser mayoritario Pero sigue siendo más conocido Entonces es un poco nuestro trabajo Que se vaya conociendo Hacerlo conocer Hay tres modalidades en la esgrima Que es el florete, la espada y el sable La esgrima es la misma para las tres Pero cambia un poco el tocado válido La zona de tocado válida Cambia un poco también las reglas del juego Pero básicamente es lo mismo La esgrima es una Acogemos a todas las edades Hay niños desde seis años Hasta gente que tiene setenta Tenemos todas las edades Muchísimo Muchísimo porque tenemos esta sala Dentro de la cual se hacen Los cursillos de Iloquirolac También Que reúnen a más de A más de sesenta Sesenta cursillistas Y... Y bueno Y es un apoyo que necesitamos Y es un apoyo que Que es absolutamente necesario No solo para nosotros Sino que yo creo que Para todos los deportes minoritarios Pues tiene que dirigirse A las oficinas de Iloquirolac O tiene que dirigirse A las oficinas de este mismo polideportivo Al polideportivo de Archanda Y preguntar a los A los BD Les preguntar a los consejer Si ahí le darán toda la información necesaria Sí, fue un poco por casualidad Yo estudiaba teatro En la escuela de teatro de Baracaldo Y allí teníamos clases De esgrima escénica Y empecé haciendo esgrima escénica Conocí al maestro A José Ignacio Y me dijo Oye, ¿por qué no pruebas un poquito A ver qué te parece Hacer en plan deportivo? Y empecé Y hasta hoy Me enganché Y ya he seguido Hasta hoy Bueno, pues Una clase normal Pues al final Como es un deporte ¿No? Pues hay que calentar Un poquito Venimos Calentamos un poco Por nuestra cuenta Hacemos desplazamientos Los movimientos Que se hacen Dentro de la pista Y luego Pues con el maestro ya Él nos da Clase de mano Hacemos clase con él Y luego ya Hacemos asaltos Intentamos tirar Pues todos contra todos Para entrenar Un poquito con todos Luego pues si viene Alguna niña Algún niño Estamos con ellos también Y eso es lo que Lo que hacemos Más o menos Sí, la verdad es que Es minoritario Y no es muy conocido Pero yo animo A todo el mundo A que Por lo menos A probar Que Aquí hay buen ambiente Hay gente de todas las edades Para hacer en grupo Que vengan las amigas Que prueben Que les guste Y luego si te gusta de verdad Enganza Porque es un deporte Que es muy completo No sé Es que no Como No Yo no tengo La capacidad normal Para hacer como ellos Pues tampoco Tengo muchas posibilidades De hacer deporte Entonces Pues eso Un deporte que me gustaba Y vine aquí Y pues empecé a hacerlo Me gustó más Y aquí me he quedado Hombre La que más me gusta Es el sable Es más Más rápido Más Mucho más frenético Que las demás Y además Como es también No sé Es que me gusta más Más divertido Bueno No A nivel nacional Porque Yo tiro a nivel paralímpico Bueno No tanto Pero O sea Tiro en la esquemasía de ruedas Entonces Tampoco hay muchos Entonces Pues los pocos que hay Sí es a nivel nacional Sí No En esquemasía de ruedas Hay menos Pero hay buen nivel Porque Se entrena mucho más La técnica de la mano No hay ningún entrenamiento De piernas Entonces El entrenamiento que se hace Se invierte en la mano Entonces las técnicas son Hay más técnica En mano y todo eso No hay ningún entrenamiento No hay ningún entrenamiento Gracias.